Yo, Tengo Calderón, como man, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde le voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes conmelo andao Oye, a mí me importa poco lo que se diga dormida Oye, Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como opina, si fuera cardiodomoma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si mi codelito fue tener talento Si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda A tu tienda le encanta comer en el ozumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao Usted respon me lo ha andao Era ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era teclado Y otro posible reo Que me metieran preso Los dos dijeron más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando, callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana, pistola y cosas raras Solo quedaré en sus metes claras Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un marco llero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Usted resto me lo ha andao Y aunque digan que soy Un marco llero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorado Y con mis ojos colorado Con mi gato activao Y con mis ojos colorado Tú me lo ha andao Echo The Lock Los bandolero Teot Calderón Diesel Monle pilas esto Don Omari Teot Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo